Abrió el tiro libre, un tiro libre bajo, ¡gol! ¡Ay, Cantera! ¡Cantera tiró! ¡Ay, el deducional! Cantera le tiró magníficamente, una pelota inestajable, se la tiró al posto, derecho abajo, se quedó mirando el arroyé, esta vez no pudo, golazo de Cantera el tiro libre, pero además la mandó y la tiró ahí, miró donde tirarla, no les digo que a un metro en área es prácticamente un gol, se iba a adelantar Romero, se adelantó antes que el Cantera, rematando abajo y en los 20 minutos van a noto Deportivo Maldonado, golazo de tiro libre de Cantera, Deportivo Maldonado 1, Nacional 0, Cantera de tiro libre. Pero además con una precisión tremenda, porque había un jugador tirado atrás de la barrera para evitar que fuera por abajo, y Cantera aún así fue tan preciso el remate que la colocó Roget, no lo esperaba. Apareció el número 10 para meterla ahí abajo, Roget no la vio, abre la cuenta al local. Saca la pelota para Camarda, Camarda arrojó la pelota en dirección de Mir, Mir le colocó para el peir Facundo, Piris, Piris para Mir, elevó centro largo para Cantera, viene el cabezazo, está... Hoy de Maldonado, Cantera, vino la pelota contraria, salió el guardameta, lo sé, Cantera le pegó un puntín al balón, la levantó por arriba del arquero, no pudo sacar la pelota a ningún zaguero, y el Deportivo Maldonado a los 43 minutos, decreta el segundo gol, segundo de Maldonado, segundo de Cantera, Deportivo Maldonado 2, Nacional 0, sorpresa en el campo. Bata caso del Deportivo Maldonado, la clave estuvo en la pelota que peinó el número 21 hacia atrás, y ahí descolocó a la defensa que nunca rearmó, respeto y cometió un error tremendo, eran 3 contra 3, y Cantera por arriba de Roget, el mejor de la cancha pone el 2 a 0. Parece ser tocado por la varita mágica, Cantera, siempre juega bien con los grandes, hace dos goles, gana el Deport, al campeón del intermedio. Tiro libre, que va a tomar Sabana, se adelanta Andantes, que él tira en centro, cruza frente a la bala, arremotó la pelota, viene, gol, rol, rol de Nacional, fue la pelota contraria, allí entran varios hombres, y decreta el tanto, el jugador Ramírez me parece que entraba, decretando el tanto, finalmente el Colo Ramírez, la primer pelota que agarra la banda a guardar el Colo Ramírez, fue el centro, la pelota bollando, y el Colo Ramírez 17 minutos descuenta, están 2 a 1, gana Maldonado, pero descuenta el Colo Ramírez para el Nacional. Un déjà vu de lo que pasó en el primer tiempo, exactamente igual, en el primer tiempo le expulsan un jugador de Nacional, gol de Deportivo Maldonado, ahora le expulsan un jugador de Deportivo Maldonado, gol de Nacional, el Colo Ramírez pone en partido a Nacional, lo que falta será infartante. Todo cambia, el Colo Ramírez entró con el gol, para marcar el descuento, y ahora 10 contra 10, otro partido. ¡Qué es, man es, qué es, man!